Pónganle cuidados a esta anécdota, muchachos. A mí me robaron tres veces el fusil. Tres veces, parceros. No les estoy hablando mierda. Para mí fue algo traumatizante, ¿no? Porque imagínense, que mi fusil se perdiera tres veces. Yo que salta, mi hijo de puta. O sea, yo digo, ¿qué estaría pagando, hermano? Pero básicamente, no fue por descuido mío. Se lo robaron. O sea, literalmente se lo robaron. Yo cuando llegué a una unidad, cierta unidad, no los voy a quemar, cierta unidad, que inclusive ese batallón ya desapareció, ya no existe en el ejército colombiano, lo acabaron. O sea, el nombre de ese batallón lo acabaron. Yo llegué a esa unidad y me asignaron un fusil. Un fusil Galilzar. Aquí lo ven en la imagen. Ustedes dirán, ¿qué tiene de particular este fusil, muchachos? ¿Qué tiene diferente este fusil? Pues resulta y pasa que el cañón es más cortico. Así exactamente era mi fusil. Así, ¿sí? Así, o sea, como hemos dicho, ese es igualito. Inclusive tenía la culata de aluminio. Esa parte de atrás no era de plástico, sino era de aluminio. Era un fusil, era viejito, podríamos decirlo, no era nuevo. Pero pues su particularidad especial era que el cañón era cortico. Muy bonito el fusil, parceros. Ok. Muy, muy bacano el fusilito. La primera vez que me lo robaron, me lo robaron del armerillo. Me lo robaron, terminamos, por decirlo, se hizo la relación de la mañana. Terminamos la relación de la mañana. Yo fui y me quité mi fusil, muy juicioso, y lo llevé al armerillo. A mí no me gustaba andar con el fusil para arriba y para abajo porque por lo mismo y tanto. O sea, al punto lo dejó uno botado por ahí, se le pierde, lo ponen a pagar ponchera. Yo decía, no, yo voy más bien. Como no lo necesito, voy y lo dejo en la compañía, en el alojamiento, en el armerillo. Y el armerillo es una estructura metálica que uno pone los fusiles. Y ahí le meten una cadena por la culata y ahí quedan asegurados. Y hay un sentinela, o sea, hay un soldado. Hay un soldado de armamento. Pues bueno, yo fui y lo puse, hermano, normal. Y en la tarde volví, a las 2 de la tarde volví a formar la compañía y fui a sacar el fusil. Y el fusil no estaba. El fusil no estaba, muchachos. Ustedes podrán, o sea, mi corazón casi se me sale del pecho. Y yo decía, pero ¿cómo así que el fusil no está? Yo nunca pensé que me lo habían robado porque como ese fusil era bonito, podríamos decirlo, habían a veces cuadros, pasaba, que iban a hacer algo y cogían un fusil del armerillo y volvían y lo traían. Y el sentinela lo que hacía era amputarlo en la minuta. Decía, mi sargento jurado se llevó el fusil número, tin, tin, tin. A pesar de que no estuviera asignado el man, pero lo hacían. Pues puta. Yo me relajé porque yo dije, mínimo, algunos no tienen. Y fui a formar sin armamento. Entonces, cuando llegué, pues comencé a mirar a todos los cuadros que todos tenían armamento. Y yo no veía mi fusil, güey. Y yo, pues puta, mi fusil. Sí, claro, ya generé la alarma así, ¿no? O sea, mi fusil no aparece. Yo, mi teniente, mi fusil no aparece el armerillo. ¿Cómo así? No, es que yo lo dejé esta mañana. Tin, ¡centinela, armamento! Fueron, le llamaron al sentinela. Pero ya era otro sentinela porque había un sentinela de 6 a 12 y uno de 2 a 6. Ya era otro pelado. Entonces, le llamó, bueno, sentinela, ¿qué pasó con el fusil, güey? Un poco así. No, 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 nada. Nada, o sea, el fusil. Madre, que cogieron esos dos soldados, papá. Hijo de puta, un mierdero. Y hasta ahí me clavaron, ahí también, güey. Pero bueno, a mí me sacaron tanto la mierda porque al fin y al cabo yo había dejado mi fusil ahí, ¿sí me entiendes? Donde pertenece el fusil. Yo estaba cumpliendo con la orden. El hecho de que sacaron esos dos soldados, oiga, y se perdió el fusil, muchachos. Se perdió el fusil. No, eso revolcamos todo ese batallón. Bueno, la ventaja de ese batallón es que ese batallón era pequeñito. Entonces, eso era chiquitico. Entonces, pero, o sea, todo el mundo decía, ¿pero cómo así que se perdió? De día, mano, o sea, de día se perdió el fusil, parceros. También de noche. Uno dice, bueno, pero de día, marica. Se formó la alerta, más y, güey, pucha, bueno, a mí me acogieron. Usted sabe cómo, yo era cabo nuevo, hermano, me putearon, bueno, al fin. Y yo, no, hermano, me pregunta qué hago, ¿no? Sí, 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 no, bueno. Búsquelo para arriba y para abajo. La amenazadera, porque también nos lo amenazaban a uno, que me lo iban a descontar, que me iban a abrir un proceso disciplinario si no aparecía el fusil. Pero yo, lógicamente, como yo era nuevo, pues yo vivía con miedo, ¿no? Ya después uno dice, ve esto, y, güey, puto, es que es que abriéndome el proceso disciplinario si yo dejó el fusil donde era. No apareció el fusil, se fue ese día, llegó al otro día. Yo con la preocupación, asustado, esos dos soldados, hermano, los metieron a la pieza. Porque hablaran para que hablaran eso, maricas. La pieza es como un estilo de cárcel, ¿no? En el nivel militar, así se le dice la pieza. En el ejército le dice la pieza. Los caladosos para los civiles. Entonces, mis amigos, nada, mano. Los pelados, nada, maricas. Los pelados que no y que no, que ellos no se habían dado de cuenta que... El problema de esos par de malparidos fue que cuando se entregaron, no se entregaron como les dijeron. O sea, como uno debe entregarse, no. Se cuenta los fusiles, vea, le entrego tantos fusiles. Ah, bueno, vaya a almuerzo y ya le recibo, listo, ya. Ah, muchachos, que falla. Ahora, el fusil apareció. El fusil apareció al segundo día. Y apareció en la parte trasera del batallón. Había como una especie de chuquio. Ahí pasaba como un cañito. Eso se empantanaba mucho. Era como la parte de la trasera. Y buscando, porque ya fuimos extendiendo, ¿no? El anillo de búsqueda. Fuimos y ya salimos del batallón. Fuimos, buscamos por allá. Me acuerdo que lo encontré un soldado profesional con otros dos muchachos. Y estaba metido, lo había metido en una bolsa negra. Lo habían untado, vega. El hijo de puta que se lo iba a robar, lo ha untado de aceite. O sea, como un aceite. Lo ha metido, lo ha enrollado entre una bolsa negra y lo ha metido entre el chuquio. Mínimo el paskin estaba esperando que pasara todo el mierdero. Para, pues, lógicamente asegurar y llevarse el fusil. Bueno, hijo de puta, apareció el fusil. No, yo más contento, alegre mi corazón. No, hijo de puta. Bueno, normal, muchachos. Lo que pasa en el ejército. Eso pasa muy seguido. En algunos batallones pasa. ¿Qué pasó con nosotros los sentinelas? Bueno, los sentinelas últimos los soltaron. Les metieron una... Ellos los dejaron sin conducta militar, mejor dicho. No les abrieron proceso judicial ni nada, sino que les metieron una sanción y los dejaron sin conducta militar. Les daban su libreta, pero sin conducta militar. Bueno. Como a los dos meses, como a los dos meses, volvió y se perdió el fusil. Volvió, volvió, muchachos, y se perdió el fusil. Pero esta vez, yo no estaba. A ver cómo les digo. Al fusil le tenían hambre, porque el fusil era muy bonito. O sea, a pesar de que era un fusil viejito, vuelvo y le digo. El fusil era coqueto porque tenía el cañón recortado y era pequeñito. Y usted le volaba la culatica y se veía pequeñito. Entonces, yo no estaba en ese momento, yo no estaba en el batallón. Yo me encontraba en la ciudad de Bogotá, haciendo unas vueltas. Y el fusil se perdió del armerillo, nuevamente. Como ese fusil estaba asignado, yo fui y lo coloqué allá en el armerillo, en la compañía. Y el hijo de puta fusil volvieron y lo robaron, parce. Se me dirán, ah, me sacaba así a la mierda. No, huevón, se lo robaron otra vez. Otra vez se lo robaron del armerillo. Menos mal que ese pechito ya no estaba ahí, si me entiendes. Yo estaba por ahí en Bogotá. Marica, cuando me llamó a un curso, oiga, jurado, marica. Ahí viene lo que pasó y yo, ¿qué pasó, parce? Yo me asusté y dije, no, marica, ¿en qué problema me metí, güey? Y estando yo por acá en Bogotá, curso, marica, se robaron su fusil otra vez. Yo, ¿cómo así, marica? Sí, se lo robaron del armerillo otra vez. Como, huevón, putas. Pero es que esta vez no se lo robaron del armerillo que estaba por fuera, sino que en la compañía había, en la pared, o sea, había como una especie de, llamamos nosotros escaparate, algo así, ¿no? Y eso tenía candado y toda esa mierda. Ahí se ponían los fusiles que no estaban en servicio. O sea, que estaban asignados, pero no estaban en servicio. Y como yo me fui, fue por tres días. O sea, yo por eso no lo guardé en el depósito. Ojo, porque hay una vaina que llama depósito de armamento. Yo no lo guardé en el depósito porque yo me fui por tres días. Yo lo guardé en el armerillo. Cuando uno lo guarda en depósito es cuando usted ya, básicamente, lo dispone al final. O sea, ya como que lo entrega. O sea, ya, ya, eso es cuando, a veces no lo puede guardar en depósito. Pero como les digo, como fue un viaje cortico, pues yo lo dejé en el armerillo. Papi, se perdió el fusil, se perdió el fusil. Ese fusil apareció ese mismo día en la noche. Afortunadamente apareció ese mismo día en la noche. Y apareció en un puesto de guardia. Me acuerdo tanto que era uno que quedaba al fondo, también muy cerca al caño. Pero hacia el otro lado. O sea, ese es inclusive. Ese puesto de sentinela daba con la calle. O sea, que ya ese fusil, parce. Por ese fusil. Yo digo que el man, el man que se lo robó o que lo intentó robar, fue y lo dejó allá. Porque el man recibía de turno de guardia allá. O sea, eso era lo que yo me imaginé en su momento. Y lo tenía ya asegurado. Alguien pasaba por ese fusil. Se lo encontró un sentinela. Un pelado se lo encontró. Allá metido entre la maleza, tapadito con tierra. O sea, cosas de la vida que el pelado salió de la garita. Se metió allá como entre el montecito. Y pilló como la arena suelta, como la tierra suelta. Y pailas. Se lo encontró. Pero ese fusil sí se perdió. Fue en la noche. O sea, se hizo la recogida. Se contaron fusiles. El fusil estaba ahí. Y se perdió en la noche. Se cogió el turno de sentinela. Se le sacó la mierda. Y ningún hijo de puta habló. Había una rata ahí que se quería robar el fusil, man. Bueno, yo volví. En mis tres días ya apareció el fusil. Parce, yo vivía azarado con ese fusil, muchachos. Yo decía, este fusil debe tener alguna maldición. Bueno, que me acuerdo tanto que los últimos tres números eran 5.56. Que era el mismo calibre. Se sabe, la gente que expresó servicios todo en el ejército sabe que uno reconoce el fusil por los últimos tres números, ¿no? Ese es el código que uno sabe del fusil. Ese era 5.56. Parceros, yo vivía azarado con el fusil. ¿Para qué les voy a dar la mierda? Yo desde esos dos intentos, yo ya vivía con ese fusil para arriba y para abajo porque yo decía, no sé, pues puta, el fusil se lo van a robar, man. Ya le tenían al segundo viaje, el segundo viaje. El tercero, yo decía, el tercero, papi, el tercero no lo perdonan. El tercero se lo roban. Eh, pues pucha. Bueno, pasaron, imagínense, al tercer intento, que ya les voy a decir que el tercer intento fue muy, muy jovilubulesco, ¿no? Que se llama, ¿no? Muy de película, parceros. Imagínense que el tercer intento es muy curioso porque yo salí a vacaciones. El último intento fue como en agosto y yo salí en diciembre en vacaciones, salí en diciembre en vacaciones. Y ahí sí, como era un turno largo, pues usted ya lo guardaba en el depósito, usted iba y lo entregaba allá al depósito. Ahí yo perdía ya contacto porque cuando entrara nuevamente no me iban a asignar el mismo fusil, me podían asignar otro. El hecho fue que yo fui y guardé ese fusil, yo salí, recuerdo tanto que salí el 20 de diciembre a vacaciones, ¿sí? Que entregue el fusil, marica, normal. El 25 en la tarde me llama a un curso, weón. Curso, marica, parce. Se robaron su fusil y yo, ¿cómo y, qué putas, hermano? Marica, pero, weón, ¿cómo se lo van a robar, weón? Si yo lo dejé, qué putas, lo dejé en el depósito de armamento, weón. O sea, en el depósito de armamento solo entra el sargento o el que esté de... Y siempre es un suboficial. Ahí, weón, ahí no tiene acceso, más nadie, weón, más nadie tiene acceso. Papi, se robaron el fusil nuevamente. ¿Cómo hicieron esta vez? Pues como ese era un batalloncito chiquito porque eso era pequeñito, el depósito de armamento era una especie de construcción prefabricada, ¿sí? Unas tejitas aditó esa vaina. El hijo de puta que se lo robó, le soltó las uniones a la marra de una teja, corrió la teja, en la noche se metió dentro del depósito, sacó ese fusil porque era ese fusil, muchachos, hubieran podido coger otra cosa, sino ese fusil, ese fusil le tenían un hambre muy, weón, y se lo sacaron, weón. O sea, claro, o sea, ahí asegurado, ¿sí me entiende? Porque ahí solo el que entra, el manda el armamento, ahí no hay nada, weón. ¿Cómo se dieron de cuenta, marica? Pues que llovió en la mañana, o sea, iniciando el 25, llovió en la mañana y el sargento entró al depósito, weón, y encontró eso en lagunado. Y el man pilló para el techo y pilló que el agua se estaba metiendo por las uniones y analizó la vuelta y era que las uniones no tenían amarres, weón. O sea, claro, weón, el mandó una vez, ¿y qué pasó acá? Y pilló, claro, marica, corrió, movió la teja y la teja se soltó. Claro, papi, la alarma, me preguntan a ese batallón. Y el man con armamento, ti, 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 le falta un fusil. ¿Cuál falta? El 556, el del cabo jurado. Marica, yo ya estaba hasta asustado porque yo, puento, pensaba que esa gente, pensaban que yo lo estaba mandando robar, weón, a lo bien, yo pensaba eso, mano, yo decía, Dios mío. Claro, papi, otra vez. O sea, ahí ni modo, weón, porque los sentinelas cojeron el turno de sentinela, nadie vio nada, lo mismo, nada, pasó nada, marica. O sea, el man que estaba robando eso, sí, weputa, yo decía que ese man era brujo, weón. Y ya les voy a confirmar por qué. Resulta pasa que, claro, pasó el 25 y no apareció el 26, no apareció el 27, no, o sea, ya, ya, ya dijeron, no le disto, este, weputa, lo aseguró. Este man, este man aseguró el fusil, weón. ¿Qué pilla? Papi, ya. Yo no estaba ahí, a mí el que me cuenta la historia fue mi cursito. Entonces el coronel, muy enérgico, llevó una pitoniza. Una pitoniza es una bruja. Sí, pilla, porque el man decía, no, la chimba, weputa, ¿cómo nos va a robar? No, o sea, y la misma a la vuelta, o sea, el mismo fusil, marica, o sea, que tenía ese fusil. Entonces el man trajo la pitoniza para que la vieja le echara ahí el tabaco y averiguara dónde estaba el fusil y toda la vuelta. Marica, cursito cuenta que, como yo no estaba ahí, recuerden que yo estaba en vacaciones, cursito mío me cuenta que sí, que la vieja llegó ahí. Y ya dijo que decía que el fusil estaba todavía dentro del batallón, que el fusil no lo había podido sacar, que la persona que lo robó no lo había podido sacar, que tenía que, le dijo al coronel, entonces tenía que sacar, relevar toda su gente, o sea, sacarlos a todos, a todos los soldados cambiarlos, porque ahí estaba el ladrón, que él decía que el ladrón era un soldado, hermano y marica, ¿cómo así? Lógicamente ahí se rotaban, eran los soldados regulares, se cambiaba, el pelotoncito siempre se cambiaba. Un pelotón llegaba y duraba pues ahí dos meses, se cambiaba. Entonces comenzaron a sospechar de los soldados profesionales que estaban ahí dentro del batallón, weón. Entonces, algo pasa, si los soldados regulares se cambian, ¿por qué se intentan robar el fusil? Entonces no eran los soldados regulares, muñecos, era algún soldado profesional, o algún cuadro también. Pero la bruja dijo que no, que era un soldado, weón. Entonces el man, claro, mandó llamar todos los soldados profesionales, marica. El coronel mandó a relevar todos los soldados profesionales, y marica lo sacó del batallón. De los que estaban ahí, que el conductor, que yo no sé qué, que el cocinó, todos los marica los mandó para el área, los relegó a todos esos manes, o gente nueva. Sí, pero el fusil no aparecía, y la vieja decía, no, es que toca buscar bien, porque el fusil, no, marica, ese batallón lo volvieron a tajar arriba, weón. Eso fueron, la vieja se pagó en la cancha, y aquí en la cancha se hace rabia, esa cancha la volvieron mierda abriéndole huecos. No, aquí no está, está en tal lado, ¿sí me entienden? Y así sucesivamente, así sucesivamente duraron, que es que una semana, weón, intentando encontrar ese, ese marica fusil, y no, no lo encontraban, parce, no lo encontraban. El coronel a lo último ya dijo, pues puta, me robaron el fusil, definitivamente se perdió esta mierda. El man como que lo dio por perdido, pero, por la energía de un curso mío, no el que me estaba contándoles, sino que uno de los cursos míos, que era muy enérgico, entonces un día el man, eso fue, eso fue como el, el man, eso fue como el 30, antesito, sí, como antes del 31, fue el 30 de diciembre. El man, no mentira, no fue el 30, porque fue el 31, fue el 31 de diciembre, muchachos, ya me acordé, fue el 31 de diciembre, porque el man muy enérgico dijo, vamos a, se entró al alojamiento de los soldados, y vamos a hacer un aseo, para que el año nuevo, que llegue, nos reciba, con buena vibra, bien asiajito, vamos a quitarnos esa sala, y pues, para ver si, si nos quitamos esta mierda, encima hermano, sí, porque el otro, ya se perdió ese fusil, y el man comenzó, el man mandó a sacar, todo el huevón de la compañía, del alojamiento, camas, y catres, toda esa vaina, mandó a sacar todo, para solear esos colchones, para que salieran las malas energías, para limpiar todos esos catres, para limpiar las tablas, todo hermano, entonces, estando en ese, en ese, rifirrafe, sacando cosas, un soldado, llegó al sol, la colchoneta, porque ya tenemos un colchoneticas, de espuma, pero es una espuma muy buena, así gruesita, pero esas colchonetas, esas colchonetas, casi no pesan, el man cuando alzó la colchoneta, él sintió, que la vuelta estaba como pesada, si me entiende, la sintió así, de un lado, o sea, de un lado, de un lado, sintió que la colchoneta, está como muy pesada, él alzó, y es como que cayó mucho, y estaba, y nada que, y el pelado agarró, bajó la colchoneta, y esas colchonetas, estaban forradas, si, con un, tienen un, tienen un forrito, que dice ejército nacional de Colombia, y tal, y el pelado llegó y cogió, y abrió el forro, y donde estaba el cierre, la parte de abajo, vio que, eso había como un hueco, y el chino mandó la mano, a ver que lo que había ahí, cuando, rá, que te dijo, puta sacó el fusil, sacó el fusil, el fusil lo habían encaletado, en un colchón de esos, como, ni idea, marica, y quedó, el misterio, porque como el coronel mandó a relevar a todo mundo, los soldados, o sea, quedó la vaina, o sea, puta, qué pasó ahí, sí, entonces, o sea, no, 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 no se percataron, bien, cómo era la vuelta, el fusil estaba metido entre un colchón, marica, no se percataron, y, y apareció el fusil, claro, todo el mundo allá, oh, puta, descansamos, uff, yo hasta descansé en mi casa, cuando me llamaron, marica, apareció el fusil, y yo, y yo, ¿cómo así? Sí, sí, apareció el fusil, uy, bueno, Dios mío, gracias a Dios, eh, y apareció el fusil, volví yo de mis vacaciones, weón, volví yo de mis vacaciones, y, claro, cuando llegué yo allá al depósito de armamento, ya le fui diciendo, este es mi primero allá, no me acuerdo tanto, un paisano, un primero, yo, jurado, ay, primero para que me entregue armamento, ahí le tengo el 556, no, de ese, we, puta, ya quietale, yo, délo, pues, escondido, no, no, entrégueme otro fusillo, entrégueme otra mierda, entrégueme lo que usted quiere, entrégueme una ametralladora, si usted quiere hermano, pero uy, no, ese fusil, no me lo entregue, le dije yo al mano, no, ese fusil, déjelo allá quieto hermano, y parce, no, me dio otro fusil, claro, ja, esta marica que yo me voy a quedar con el mismo fusil, la chimba, y ya andaba con un fusilito normalito, de esos, de esos de cañón largo, sí, pero muchachos, ahí quedó la vaina, o sea, tres viejados le hicieron ese fusil, y, todo mundo sospechaba ya como de algún cuadro, o de un soldado profesional, porque como le digo, los soldados regulares como los rotaban, no había como alguien en especial, que dijera uno, sí, ahí está, sí me entiende, pero de esa manera, parceritos, fue que tres veces intentaron robarme el fusil, muchachos, gracias a Dios no se lo llevaron, porque si no, andaría yo con remordimientos, ja, 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 ja,